En el Real Madrid algo está cambiando y no para bien. Y no para bien. Todavía no se ha roto nada, pero está a punto de suceder. Y el único que puede evitarlo es Carlos Ancelotti. Lo que está pasando ahora ya lo vivimos con la época de los galácticos. Siempre jugaban los mismos y en el banquillo siempre estaban los mismos. Hicieran lo que hicieran. Daba igual. Algo huele mal. Algo huele mal y hay que reaccionar. Vamos a comentar la noticia. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta Madridista. Pues hoy me gustaría comentar un poquito lo que se vivió en la época de los galácticos y lo que hemos vivido en la última década con el Real Madrid. Las grandes diferencias en la gestión de Florentino en las dos épocas. Que ha estado el mejor presidente de la historia al frente del equipo blanco. Porque aunque a veces pueda criticar la gestión de Florentino en algunos matices, en general Florentino ha sacado matrícula de honor con la gestión del equipo. Pocas palabras se pueden decir mejor de Florentino que los números. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta Madridista. Pues hoy me gustaría un poquito hablar de la gestión de Florentino en sus dos épocas diferentes. En la primera, en la época de los galácticos. En la segunda, pues en una época donde se ha mirado más en encontrar a los nuevos galácticos antes de que se convirtieran en ello apostando por jóvenes, jóvenes promesas. Porque aunque a veces yo critico a Florentino, para mí es el mejor presidente, el mejor presidente de la historia del mundo del fútbol. Yo soy florentinista. Y sé que me va a doler mucho, mucho la marcha de don Florentino. Para mí va a ser la marcha más dolerosa del Real Madrid. Y es que en el Real Madrid parece que algo está cambiando. Está cambiando, y ya digo que no para bien. El primer mandato de Florentino sirvió para, desde luego, salvar al club de la quiebra. Eso hay que agradecérselo a Florentino eternamente, porque si no el Real Madrid hoy no sabríamos de quién sería. Y, desde luego, le dio la vuelta a la situación y lo volvió a poner en el mapa. Y lo hizo a través de grandes fichajes. Pero esa época a nivel deportivo dejó luces, pero también dejó muchas, muchas sombras. En la etapa de los galácticos, con Zidane, Zigo, Beckham, Ronaldo, no fue, desde luego, lo que se esperaba. Es verdad que se ganó, en aquella época de los galácticos, una Copa de Europa en el 2002. Se conquistó la octava, la octava Copa de Europa en Glasgow, con aquel golazo de Zidane. Pero la sensación de aquella época no fue positiva. Sobre todo en el último tramo, que salieron casi todos los galácticos corriendo. Unos porque se retiraron, otros porque veían que se había acabado su etapa en el Real Madrid. Pero los resultados no estuvieron a la altura del proyecto que había presentado don Florentino Pérez. Eso se llevó por delante hasta el propio, hasta el propio presidente, que en aquellos tiempos no estaba pasando por su mejor momento, por motivos personales. Y en la segunda etapa de Florentino, pues ha sido totalmente diferente. Ha sido para mí, bueno, para mí no, porque claro, yo no he vivido la primera etapa del Real Madrid de oro. Pero para mí ha sido, si no la primera época dorada del Real Madrid, ha sido la segunda. Da igual en qué posición la pongas, pero estamos viviendo una época dorada histórica y que va a pasar a los libros de hazañas de la historia del mundo del deporte. Seis Champions, 11 ediciones. Animal, además estamos viviendo a nivel institucional una época dorada, tanto a nivel económico, deportivo y social. Creo que el club ahora sigue viviendo su mejor momento. Nadie duda de que el Real Madrid es el club más poderoso, mediático e influente dentro del mundo del fútbol. Creo que dudar de eso es una auténtica locura. Y todo eso se ha logrado gracias a la gestión de don Florentino Pérez. Gracias a don Florentino Pérez. Ya lo podéis criticar, se puede matizar algunas cosas que hay sobre su mandato, pero en general ya digo que Florentino es lo mejor que le ha pasado al Real Madrid en su historia. Florentino ha conseguido todo eso cambiando radicalmente el modelo deportivo del Real Madrid y de su primera etapa a la etapa actual. El Madrid se ha centrado en la contratación de jóvenes jugadores. Ha buscado el mejor talento a nivel mundial de esas jóvenes promesas, sin importar de dónde venían, su procedencia. No, lo único que querían eran informes que fueran futbolistas preparados, jóvenes, con capacidad de evolución. Y eso es lo que ha llevado al equipo blanco a fichar a grandes futbolistas que actualmente son los mejores futbolistas que hay en el mundo. Llámese Vinicius, Rodrigo, Valverde, Casimiro, Kameyvinga, Militao, Lunin, Swameni, Hendrik o Guller. Da igual. Ha fichado a grandísimos futbolistas. Y con esta política de fichaje el Real Madrid ha conquistado el mundo. Lo ha ganado todo. Acompañados por futbolistas como Kroos y Madrid, que no llegan a Real Madrid como Galácticos, sino con siendo grandes futbolistas. Y se han convertido, tanto Kroos como Madrid, en dos leyendas del Real Madrid y en dos de los mejores futbolistas de la historia del mundo del fútbol. El modelo ha funcionado a la perfección. Pero a la perfección. Tanto que hoy, en el mundo del fútbol, hay dos categorías. El Real Madrid y el resto. Por eso, sin criticar el fichaje de Mbappé, a mí me parece que es un excelente jugador, uno de los mejores del mundo, que no está pasando por su mejor momento. No sé si es que tiene un bloqueo mental. No sé qué es lo que le está pasando a Kylian Mbappé. Pero lleva un tiempo que no está rindiendo a la categoría de futbolista que es. No solo en el Real Madrid. También lo hizo con la selección de Francia en la Eurocopa. Y es verdad que el último tramo de la temporada con el PSG no fue aquel futbolista con el que empezó el PSG en la temporada. Pero aún así sigue siendo uno de los mejores futbolistas del mundo. Yo no tengo dudas de su fichaje. Pero en un equipo donde ya estaban Bellingham y Vinicius, dos de los mejores futbolistas del mundo. Bueno, para mí Vinicius es el mejor futbolista del mundo. Con la llegada del francés, pues se han vuelto los fantasmas del pasado. A la época galáctica. Donde en el terreno de juego jugaban siempre los mismos. No había meritocracia. Jugaban los mismos y en el banquillo estaban los mismos. Da igual cómo rindieran en el terreno de juego. Da igual. Estaba así. Ellos tenían que jugar por decreto ley. Y eso es básicamente lo que está pasando ahora en el Real Madrid. El equipo blanco tiene que reflexionar, recapacitar, porque lo que funciona no se toca. Y Mbappé ha cambiado demasiadas cosas sobre el césped. Lo vuelvo a decir. Yo hubiera fichado a Mbappé. Yo hubiera fichado a Mbappé. Me parece un futbolista extraordinario. Extraordinario. Me parece uno de los mejores del mundo. Y creo que el mejor Mbappé. El Mbappé Prime. Es el mejor futbolista, quizás. Quizás. O el... No el mejor, pero sí uno de los tres mejores del mundo. Yo creo que aún no se ha roto nada dentro del vestuario, dentro del equipo. Pero va con mino de romperse si Ancelotti no lo reemmienda. El italiano se ha ganado mi confianza y mi respeto como entrenador. Los títulos que ha ganado con el Real Madrid lo demuestran. Y además, ha demostrado ser un entrenador grande no solo en el Real Madrid. Sí, también ha conseguido títulos. Por donde ha pasado. Porque ha ganado títulos en el Paris Saint Germain, en el Bayern de Múnich. Ha ganado títulos en el Milan, en el Real Madrid. Siempre ha ganado títulos. Pero ahora mismo estamos viviendo lo mismo que se vivió con los galácticos. No hay meritocracia. Juegan siempre los mismos, pase lo que pase. Y si Ancelotti no mueve un poco el árbol, esto se puede acabar muy mal como acabó aquella temporada... La última temporada de los galácticos. La época de los galácticos tiene gente que lo admira. Y yo entiendo porque fue una época donde realmente el Madrid, cuando aquellos se juntaban y tenían su día, era un equipo demoledor. Era un equipo espectacular. Pero en líneas generales dejó mucho más sombras que luces. Y yo prefiero la época que hemos vivido ahora. La época donde se han fichado los mejores jóvenes del mundo. Y ya han ido creciendo dentro del Real Madrid. Y esos futbolistas que llegaban siendo totalmente desconocidos y que llegaban con hambre, con sed de títulos, con ganas de triunfar y de comerse el mundo. Yo prefiero a eso. Yo prefiero a los jóvenes, a estos fichajes de jóvenes que parecen una locura, a fichar a estos futbolistas contrastados, que ya vienen como auténticos galácticos. Y que lo único que hacen es intentar cambiar toda la dinámica de un equipo. Cuando son ellos los que se tienen que adaptar al equipo. No creo que Mbappé sea un problema, ni muchísimo menos. Pero la dinámica de intentar, como está sonando, de volver a traer a otro galáctico y a otro galáctico, pues creo que sí que puede generar un problema dentro del Real Madrid y del vestuario. Yo creo que con estos jóvenes, estos fichajes que parecían una auténtica locura, porque se pagaba un pastizal por un futbolista joven de 17, 16 años desconocidos, que todavía no había demostrado nada dentro del mundo del fútbol. Pero que ese dinero que se estaba pagando, se estaba pagando en ese momento, era mucho más económico que fichar a la estrella de turno. Y al Real Madrid el tiempo le ha dado la razón. Le ha dado la razón, porque eso con futbolistas como Vinicius, hoy el Real Madrid no podría ficharlo. Porque no sé lo que pedirían por él, 200, 250, 300 millones de euros. El Real Madrid ha acertado, y gracias a esos aciertos y a estos fichajes, el Real Madrid ha vivido una época dorada. Quizás la mejor época de la historia del club, con permiso de Dientéfano y compañía. Por eso digo que lo que funciona no se toca. Estamos a tiempo de que esto no se tuerza y de que volvamos a la dinámica positiva. Yo confío en el Real Madrid, confío en el equipo que tenemos, creo que tenemos el mejor equipo del mundo y creo que tenemos un entrenador capacitado para sacar esto adelante. Es verdad que no me gusta la gestión que está teniendo Ancelotti con los jóvenes, pero creo que está a tiempo de recapacitar. Como entrenador y persona inteligente que lo ha demostrado ser durante toda su carrera, creo que lo va a hacer. Y creo que el Real Madrid va a seguir por el camino correcto, porque ese camino al Real Madrid lo ha llevado a la cima, a la cima del mundo durante los últimos 10 años. Bueno, pues esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y compartir. Y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse que es gratis. Un saludo madridistas y hasta el próximo vídeo.